Hola traviesos Pues he aquí una aventura más Escapándome de mi oficina para poder reaccionar Y escuchar por primera vez la canción de mis De mi top 3 y mi top 2 Top 2 y top 3 en la música Ariana Grande y Troy Sivan Estoy muy emocionado Y vamos a escuchar Con dos 5 y nos vemos Cuando lluvimos un tiempo El maestro Lo haría que no me hagas Claro, vamos a la cama Y me levantamos en la cama Y no me levantamos en la cama Y no me levantamos en la cama No hay un lugar que no me quita Te voy a dejar el radio Y saber qué quiero hacer Vamos a tener un día Vamos a tener un día Vamos a tener un día Vamos a取reír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!